Música Yo comencé la feria cuando diantofa llegué 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 Piste graficio a los doce quería ser de CBT Después de años en silencio TLB me hizo pasar de caseta a CTI reventé Caí en la casa de macro de hace nueve años fue Cuando estuve en mi primera base buena grabando con KTF Me renové con 16 grabé la ocasión perfecta y solo el respeto me gané Aprendí que la soberbia no iba de la mano con ser MC Me caí llora recién me paro y claro que si no me arrepiento de nadie lo quise hasta llegar hasta aquí Porque lo que viví me diferencia de tantos por ahí ¿Qué puedes decir de mí? Si directo la arrepiento Yo rapeo y hacen palmas y aca pela tiro texto Lo mío es estricto como la calle en puente alto Yo no subo rápido voy gris como el color asfalto Sigo estricto así me mantengo en los textos Mi vida es hip hop siento lo que digo y es real No vine a mentir hasta aquí Llevamos tiempo en la calle Lírica, agua, droga e injusticia Muertos, corruptos, barrios que nunca cambian ranca Mina sin mirar a nadie vela solo por ti Estricto y solitario así crecimos lo MC Sigo estricto Desde que era anónimo mi plan dar rap en sociedad con el micrófono vital Lanzar esto que suena por todifono no es nada casual Que rapee lo que vivo yo Yo hice el mundo al revés Pense en la gente primero Yo represento a sus ojeras que esperan Micro en paradero Tus derechos los defiendes tú No leyes u otro Lo halago Se lo lleva cualquiera el respeto Poco los tontos hablan demasiado Se caen porque no entienden Viven lo que le dicen en la calle Los vices hacen la hora felices Esta es normal la crisis Estricto, fíjate el de flash Que a veces se riña a armarse Bala a escaparse En almas perdidas Convertirse Sobre todo si se vive en puente alto Desde los once Ojos del lince Sin englubir se avance Habitual en la plaza Analizo graficio al pasar Con lugar pompito con plan Es tan habitual aquí volar Como violar baterías A la hora de rapear Representar siempre Y no olvido de donde vengo Escrito el traje Escrito estricto Yo me mantengo Estricto Así me mantengo en los textos Mi vida es hip hop Siento lo que digo y es real No vine a mentir hasta aquí Llevamos tiempo en la calle Lírica, agua, droga e injusticia Muertos, corruptos, barrios Que nunca cambian ranja Mina sin mirar a nadie Vela solo por ti Estricto y solitario Si crecimos lo MC Sigo estricto Desde que era anónimo Mi plan da rap En sociedad con el micrófono Vital lanzar esto que suena Porto difono no es nada casual Que rapee lo que vivo yo